El impacto de la violencia y la desigualdad económica sigue siendo el principal combustible para que los jóvenes de la región consideren el migrar como la única opción para forjar su futuro. Más de la mitad de los jóvenes en El Salvador y Honduras migrarían de sus países, mientras que en Nicaragua, Guatemala y Costa Rica las cifras alcanzan casi la mitad de la población joven. Las estadísticas de la investigación Centroamérica Desgarrada evidencian que la migración se ha convertido a lo largo de la historia en la gran alternativa de la sociedad de centroamericanas ante las condiciones de vida de sus países, en una situación que, según el estudio, es más angustiante que preocupante. En este panorama, el 76% de los jóvenes consultados en la investigación manifestó su interés por irse a vivir a otro país, decisión en la que se le suman 61% de los hondureños, 50% de los costarricenses, 49% de los guatemaltecos y 47% de los nicaragüenses. Para Carlos Sandoval, catedrático de la Universidad de Costa Rica y director de esta investigación, la migración ya no es una elección, sino una obligación, y cada vez es más difícil llegar al lugar donde se quiere, como resultado de la inseguridad y las políticas migratorias. Es claro el malestar de los jóvenes centroamericanos respecto a la distribución de la riqueza en sus países. El 62% de las personas consultadas en Guatemala considera esta situación muy injusta, lo mismo que el 51% en Honduras, el 64% en El Salvador, el 32% en Nicaragua y el 37% en Costa Rica. Equipos de apoyo de la Universidad de Costa Rica realizaron la aplicación de 300 encuestas en populares barrios de las capitales de Centroamérica, incluyendo la comunidad El Limón en Ciudad de Guatemala, Nueva Capital en Tegucigalpa, Honduras, Poputlán en San Salvador en El Salvador, Jorge de Mitrov en Managua, Nicaragua, y La Carpio en San José de Costa Rica.